Bueno, arrancamos con parte del análisis. ¿Les parece? No sé por dónde. ¿Quieren que arranquemos por Ciudad de Santa Fe? Sí, claro, arranquemos por la City. ¿Qué pasó en la categoría concejales? Bueno, unas sorpresas también en la categoría concejales con distintos frentes que disputaban internas. Coincido con lo que dice Héctor, probablemente esta foto sea distinta a la foto de noviembre. Yo creo que sí. Pero bueno, es una primera foto... Impactante por lo menos. Sí, sí. Que de alguna manera aquellos que disputaban internas las ordenan. Ordenan esas listas. Que además van a tener la particularidad en esta elección que se aplica a la ley de paridad. Que no sucedió en las elecciones anteriores. Con lo cual, bueno, ha dejado algún que otro mensaje en la Ciudad de Santa Fe la categoría concejales. Dentro del frente de todos, dentro del peronismo, Jorgelina Mudalel ganó la interna. La lista del oficialismo del gobierno de la provincia de Santa Fe, del gobernador Perotti, se impuso casi por 10 puntos. Una ventaja bastante pronunciada. Y una ventaja, sí, bastante pronunciada, de 9 puntos de diferencia, 10 puntos de diferencia, frente a Alejandro Rossi, que fue quien salió segundo en este caso. Marcela Ebrard con 5 puntos menos, ahí un poquito desde atrás. Violeta Quiroz con el cuarto lugar, 5.286 votos y un 13% dentro de la interna. Estamos hablando siempre de los porcentajes de la cantidad de votos que fueron a esa fuerza política. Hasta ahí alcanzan los números para clasificar a las generales con esos números de votos. 5.200, 5.000 es como el número... No te olvides que en la última elección hubo también ahí una cosa media rara, la penúltima elección, en la cual, por ejemplo, el candidato no alcanzaba los votos necesarios, pero como el frente sí, terminó participando. Que fue el caso de Luz Balbastro. Como candidata ella, no superó el umbral, pero sí lo hizo la fuerza. Entonces se consideró que estaba todo liso, todo joya, para que la fuerza pase con su candidato más votado. Con lo cual, en este caso, la fuerza del PJ claramente superó el umbral electoral y se conforma la lista según esta cantidad de votos. No sé si quieren ya ver más o menos cómo puede quedar conformada la lista. O si seguimos con el resto de los partidos y después vemos las listas. Bueno, este es el... Claro, cómo quedarían conformadas las listas. Bueno, ahí estamos viendo lo que pasó. Cómo quedan conformadas las listas. No significa que el segundo perdió y entra toda la lista. Se conforman las listas con el mismo sistema que se reparten las bancas en la elección general que vamos a tener en noviembre. El sistema DONT. Exactamente. Que son coeficientes. Sí, es una división entre la cantidad de votos que saca cada uno y la cantidad de bancas que se ponen en juego. Y después ese resultado de la división va ordenando cada una de estas bancas. Según ese sistema, según el sistema DONT, Jorgelina Mudaler va a encabezar la lista del justicialismo. En segundo lugar va a estar Alejandro Rossi, en la lista de cara de noviembre. En tercer lugar va a estar Marcela Eberard. En el cuarto lugar está Fernando Molina, que integra la lista de Jorgelina Mudaler. Es el segundo de Jorgelina Mudaler. Exactamente. ¿Te puedo poner una pausa ahí? Y en el quinto lugar estaría Violeta Queroz. Sí. No, que en el caso de Fernando Molina creo que en otrora, cuando no había ley de parida, hubiese ido en lugar de Marcela Eberard. ¿No? A ver, poneme... No, no porque estábamos hablando de la ley de Cupo en ese momento, que era uno de cada tres, y eso estaba garantizado. Ah, la ley de... Entonces, si vos tomas el primer tercio, el primer trinomio, si querés, hay dos mujeres, lo que obligaba a la ley es que haya una mujer. O sea, que ahí se cumple. Hay que ver el segundo, y en este caso... Pero la mujer era Mudalel, Juani. Bueno, por eso, Mudalel, primera, Alejandro Rossi, primer hombre segundo, tercera, Marcela Eberard. Ahí, en el primer trinomio, dos mujeres. Se cumple la ley de Cupo, que decía un mínimo del 33 por 2, o sea, uno cada tres. Después, en el otro tercio, Fernando Molina, Violeta Quiroz, ya se cumple la ley de Cupo, que ahora no se aplica. O sea, que hubiese quedado igual. Que hubiese quedado igual, claro. En este caso, lo que dispone la ley de paridad, con una intensiva investigación que hizo Cintia Dígas esta mañana, No me digas. es que se tome por binomios. O sea, tiene que haber uno y uno, sin importar el orden, pero por binomios. Esto que implica uno y dos. Entonces, toman el uno y el dos, tiene que haber un hombre y una mujer. El tres y el cuatro, un hombre y una mujer. El cuatro y el cinco, perdón, el cinco y el seis, un hombre y una mujer. Independientemente del orden. Entonces, te va a pasar en algunas listas, no es el caso del PJ, pero en algunas listas te va a pasar que el uno y el dos, por ejemplo, tenés mujer, hombre, y el tres y el cuatro, tenés hombre, mujer. Y vos decís, che, pero hay dos hombres juntos. Bueno, no importa. Es paridad sin alternancia. Porque es por binomio, exactamente. Sin alternancia. Con lo cual, así queda conformada, si esto se confirma en el escrutinio definitivo, la lista del frente de todos que estamos viendo. Pasamos a Cambiemos. La interna de Cambiemos, la gana Adriana Chuchi Molina. En segundo lugar, y muy cerca, por lo menos, a menos de, a tres mil votos de diferencia. En este caso, Hugo Marcucci. A mí me resultó, esta para mí, particularmente, una sorpresa. Para mí. Mirá vos. Para mí, ¿eh? Había un sector político que tenía estos números antes de la elección. Y era el sector de Adriana Chuchi Molina. Ellos decían, estábamos primero, pero está muy cerca Hugo Marcucci, que está segundo en Inter. Bueno, eso que a mí me dijeron antes de la elección, se cumplió. Y lo estamos viendo acá. Y con un caudal de votos importantísimo. Muy, muy. Es como fuerza, la fuerza más votada. Claro. En la ciudad de Santa Fe, juntos por el cambio, teniendo en cuenta que, bueno, que también disputaba internas y a diferencia de otros frentes, como el Frente Progresista, no había otras listas, ¿no? 16 mil votos para Adriana Chuchi Molina, 13 mil para Marcucci, 7 mil para Cerezola, el ala pro, si se quiere, dentro de esta interna, y 6 mil votos para Carlos Suárez. Con este resultado de confirmarse en el escrutinio definitivo, la lista de juntos por el cambio para noviembre, para las generales, va a quedar de la siguiente manera. Va a encabezar Adriana Chuchi Molina, en segundo lugar va a estar Hugo Marcucci, en tercer lugar va a estar Carlos Pereira, que es el segundo de la lista de Adriana Molina, Molina, y en cuarto lugar va a estar Luciana Cerezola. Así queda conformada la lista de juntos por el cambio de cara a las elecciones del mes de noviembre. Con tres radicales y una dirigente del PRO. Y con dos radicales que responden a Corral y uno que responde a Barleta. Exacto. Exacto. Que es el segundo, en este caso Hugo Marcucci. Hizo una muy buena elección Marcucci. Marcucci hizo una excelente elección. El tercero más votado. Exacto. El tercero más votado, ha ganado Marcucci y Molina, han ganado ambos en distintas seccionales de la capital, así como también ha ganado Juanjo Piedrabuena en el oeste y en Alto Barde, y así como ha ganado en otras, Mudalete. Pero aquí lo particular es que dos candidatos de Cambiemos, dos radicales, han ganado en algunas seccionales, por lo menos cada uno. Es interesantísimo como la interna de Cambiemos como movilizó enormemente el aparato, lo que ustedes quieran decir, aparato, militancia, como quieran llamarlo, o ambas cosas, y el resultado fue estupendo. Estupendo, insisto, desde el punto de vista objetivo, más allá donde tenga cada uno el corazón, la interna de Cambiemos movió la modorra de la militancia radical, principalmente, de una manera nunca, por lo menos en los pocos que se viste, habría que remontarse a aquellas elecciones con Simoniello a la cabeza donde arrasaba el radicalismo dentro del Frente, esta fue muy buena, muy buena. Totalmente. Y después está la lista del Frente Amplio Progresista, que tiene, a ver, todos tienen distintas lecturas, y uno está acostumbrado a que una vez que termina la elección y se conocen los resultados, cada frente haga la lectura que mejor le conviene, obviamente, a la hora de hablar. Entonces, en el caso del peronismo o el perotismo, sale a mostrar una victoria bastante contundente que además se condice con la, te diría, bueno, que es menor inclusive la diferencia, con la victoria nacional, ya vamos a ir a la categoría de diputados y senadores nacionales, donde el gobernador la ganó por goleada. Sí. Por goleada. En el caso de Juntos por el Cambio, más allá de la propia interna, todos dijeron somos la fuerza más votada. Con estos números y se repite en noviembre, ganamos la elección. Claramente. Y en el caso del Frente Amplio Progresista tiene la candidata más votada. Sí. Como no derimió internas, como espacio, queda en un tercer lugar, cómodo en un tercer lugar, pero tiene la candidata más votada, ganándole individualmente al resto de todas las listas que es Laura Mondino. Y esa es la lectura que hace el oficialismo en la ciudad de Santa Fe, el Frente Amplio y concretamente el sector del intendente Emilio Jatón. 17.197 votos sin interna para Laura Mondino. Que siempre estos números, vale aclararlo, son un piso. Hay que ver si el techo está cerca o no, pero son un piso. Claro, ahora empezamos a charlar un poco de lo que se viene también, sin lugar a dudas. Pero para terminar lo que pasa. No había mucha... No, que en el caso del Frente Socialismo del Frente Progresista local, no fue una decisión orgánica que vaya Laura Mondino y había mucho consenso en eso, que vaya como cabeza lista, pero no fue una decisión, digamos, que todos la pasaron con soda, porque había un sector grande que quería justamente un interno en función de movilizar la militancia y en función de justamente que el número final por frente sea más gordo, más grande. Y fíjense ustedes, Laura tiene una gran elección en términos personales o su lista, pero fíjense lo lejos que queda en esta foto que es la PASO del Frente Cambiemos. Sí, además mirá este cuadro. Acá tenemos la cantidad de votos por frente, independientemente de los candidatos. Si decíamos, Laura Mondino es la candidata más votada, es la lista inclusive más votada, pero queda en tercer lugar en cantidad de votos y el primero en este caso Juntos por el Cambio casi que lo triplica en cantidad de votos, ojo, y el segundo que es el Frente de Todos lo duplica en cantidad de votos. Claro, cada uno de estos frentes lleva muchos más candidatos. Lo que hay que mirar ahora es ver qué pasa de acá en más. Pero ahora vamos, ahora terminemos un poco con el tema de votos y ahí, fijate vos, muy cerca al Frente Amplio aparece que para mí es la sorpresa y el batacazo de esta elección a nivel concejal que es Juanjo Piedraguena. Juanjo Piedraguena. Sin campaña, prácticamente. Sin campaña. Si vos comparás la campaña de Mugalel, que a mi criterio es la campaña más grande que yo he visto en la categoría de concejales, ayer le pregunté a varios colegas que tienen muchas elecciones cubiertas encima, ¿alguna vez has visto una campaña concejal como la de Mugalel? Todos me contestaron que no. Todos. No sé si vos viste alguna campaña. No, no recuerdo. No recuerdo. Con tanta presencia publicitaria. Exacto. Con tanto aparato detrás. Está claro. Ahora, Juanjo Piedraguena hace esta elección. Saca 12.000 votos, 12.500 votos, pegándose a Laura Mondino con estos números. Si esta elección se repite, Juanjo Piedraguena tiene una banca en el consejo. Prácticamente sin aparatos de fondo. Escuchaba ayer uno de los eslogans que no sé si trascendió tanto y que tiene que ver con la campaña de Juanjo. No necesita volver al barrio porque nunca se fue. Nunca se fue. Era como que lo planteaban de esa forma. Pero bueno, Juanjo Piedraguena a mí la verdad me sorprendió su elección. Sí, claramente. Una muy buena elección. Y sigamos, si quieren, con aquellos que pasaron el piso. Dale. Tenés, por ejemplo, dentro de los que van a estar con Barrio 88 que alcanzó el piso mínimo con Eliana Ramos. Un poco más de 5.000 votos. 5.289 votos. Esto le da el piso para participar de las generales. ¿Quién más pasó? Mostrará dentro de las placas y lo vamos repasando. El frente que encabeza el señor Saúl Perman como única lista, no de limión internas. Otro que hizo una campaña absolutamente diferente a lo que se conoce como las campañas tradicionales. con el fundamento de no pegamos papeles y que tenía que ver con el marco de la militancia ambientalista. Un ambiente sano, no se pegaron papeles. Y la campaña fue en bicicleta con megáfono y algunos... No, bueno, digamos, en este caso al margen humanos de Santa Fe, ¿no? Sí. Si nos están viendo los chicos, es prácticamente también su candidatura porque Saúl Perman es un personaje de mucha relevancia en Santa Fe, dado una cuenta de Instagram para el que no la conoce, que tiene muchísimos seguidores y que, bueno, lo tiene como uno de sus... ¿Cuántos seguidores tiene? No me acuerdo. Lo tiene como uno de sus personajes habituales. Sí, total. Y, bueno, un hombre que se hizo conocido, muy conocido en Santa Fe. Pero, bueno, va a estar participando en las generales. Básicamente es eso. Sacó más votos que Barrio 88. Sí. Sí, 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 sí. Ganó y ganó y ganó en Las Flores, en El Centenario, en Piqué de Las Flores y en Alto Verde. Esas son las seccionales en las que ganó Saúl, Héctor. No, no, no. Juanco Piedrabuena. Ah, perdón, perdón, perdón. Estamos hablando de Perman, de Saúl Perman. Ah, perdón, perdón. Me colgué. No, Perman no ganó ninguna seccional. No, 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 ninguna seccional. No, 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 ninguna, pero... Claro, una cuenta de 144.000 seguidores en Santa Fe que lo tiene ahí como... Lo hizo conocer también a un montón de gente que a lo mejor no lo conocía, Saúl. Claro, obvio. Y lo empezó a conocer por esto. Obvio. Después hay, si no me equivoco, otro frente que también va a estar compitiendo, que tuvo, sí, su interna y es este que estamos viendo en pantalla, donde quien... Es el Frente Federal, ayúdame. Frente Federal, vida y familia. Vida y familia. El primero es Maximiliano Puixpinos, que es un médico, un médico que se desempeña en el norte de la ciudad y el otro concejal se llama como el cantante de calle 13, René Pérez. Mirá vos. Así que ahí va a estar disputando justamente este frente con esa sumatoria en la próxima instancia de las elecciones generales. Y tengo entendido que nadie más o que ningún frente más. Hasta ahora ninguno. Va a quedar. Hasta ahora ninguno y me parece que el recuento definitivo no va a llevar a que haya ninguno más. No hay ninguna suma, por lo menos al borde que vos digas, bueno, hay 100 votos de diferencia y que puede llegar. No, no hay. La pregunta es cómo... A ver, qué pasa acá más de cara a las generales. Si esta elección... ¿Se toma como termómetro? ¿Se toma como parámetro? Sí, o si se repite. Algo que prácticamente va a ser imposible que se repita en cantidad de votos. ¿Por qué? Porque creo que el justicialismo, por ejemplo, tiene... Jorge Lina Mugaler tiene que capitalizar el voto de seis listas más. Va a ser muy difícil que eso pase porque quedó muy herida la interna de justicialismo. Sí. Hay que ver cómo juega todo esto ahora. Por eso, por eso. Si el justicialismo mantiene la misma cantidad de votos que sacó el día de ayer, si Cambiemos mantiene o Juntos por el Cambio la misma cantidad de votos, si el Frente Progresista mantiene la misma cantidad de votos, si Saúl Perman, Eliana Ramos en Barrio 88 o el Frente Vida y Familia mantiene la misma cantidad de votos, las ocho bancas que se ponen en juego en el Consejo Municipal de Santa Fe hoy se estarían distribuyendo tres para Juntos por el Cambio o se entrarían Adriana Molina, Hugo Marcucci y Carlos Pereira. Hasta ahí. Se estarían repartiendo otras tres para el PJ Mudalel Rossi y Marcela Ebra. Y Marcela Ebra, exactamente. Le daría una banca al Frente Amplio Progresista que sería la de Mondino y estaría entrando Juanjo Pera Buena. como octavo bancas. Tres para Juntos por el Cambio, tres para el PJ, una para el Frente Amplio Progresista, una para el Frente Federal que es Juanjo Pera Buena. Si se repite la elección exactamente igual con los mismos números, la misma cantidad de votantes, etcétera, 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 algo que no va a pasar pero que, bueno, sirve como puntapié inicial para muchos. Yo creo que es muy difícil que el PJ mantenga ese caudal de votos. Probablemente veamos a un Emilio Jatón poniéndose al hombro la campaña. Sí, claro. Claro que las tácticas de campaña van a ser absolutamente diferentes. Y arranca el partido para Jatón a mí, para mí acá, en este momento. Y con este piso arranca el partido de cara a noviembre para el intendente de la ciudad de Santa Fe. Y junto por el cambio, bueno, es la interna que probablemente tenga menos problemas de cara a las generales. Me parece que sí. Están muy fortalecidos. Sí. Están muy fortalecidos. Además se vio también algo muy interesante. Se siguió un poco la línea en cuanto a porcentajes números más, números menos, pero en términos generales de lo que pasó a nivel nacional. O sea, de lo que pasó en la categoría de senadores y diputados. Sí, sí, sí. Que ahí también, bueno, podemos hacer un rato algunas lecturas. Pero es un frente amplio no pudiendo, o sea, tragado por la grieta básicamente. Corriendo desde atrás. Tercero cómodo. Cambiemos ganando bien. Y un justicialismo con ciertos apuros. Sí, y con una interna que ha sido tremenda. Ardiente. Pero saliendo un segundo en este caso. Sí. Respecto de la ciudad quería hacer un asterisco con la cantidad de candidatas que hay. Adriana Molina, Laura Mondino, Jorgelina Mudalel, que no me cabe duda de que de alguna de esas tres candidatas va a salir una candidata intendenta para 2023. No me cabe duda. Por supuesto, Marcela Eberard. Marcela Eberard. Entonces me parece que vamos a tener una por primera vez sería con posibilidad de llegada una candidata a la candidatura de intendente de Santa Fe. Sí, es muy probable. Hay que ver qué pasa en esos espacios también. Porque puede haber un ordenamiento con los nuevos referentes o puede haber una aparición de viejos referentes que dicen che, para qué, esta es mía, me la computo yo, ¿no? ¿Qué va a hacer José Corral? Ahí va. A eso iba. ¿Qué va a hacer José Corral teniendo en cuenta el cuarto puesto que obtuvo en esta elección? ¿Y qué va a hacer de su vida política en este caso? Es una pregunta. Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar en el Consejo? Porque si bien Adriana Chuchimolina es su candidata y de las tres bancas que entrarían en Juntos por el Cambio dos están en su lista, también hay que reconocer que a nivel provincial del espacio el que empieza a quedar como referente más tomando como base Santa Fe es Barleta, que se cobró para mí un par de cositas en esta elección. Todo esto teniendo en cuenta que es tempranísimo para preguntar esto que estamos preguntando. Ayer preguntábamos esto. ¿Con quién habla cada uno? Termina la elección. ¿Con quién hace un Zoom hoy? Barleta, ¿no? Y yo me preguntaba eso. ¿Con quién hace un Zoom Corral hoy? Bueno, Carolina Lozada hoy a la mañana la escuché... O Juan Martín, qué sé yo. La escuché decir a Carolina Lozada que una de las primeras personas que llamó fue a Corral. Y porque ya era sabido que quedaba... Pero bueno, son cuestiones que, insisto, es temprano para preguntarlo, sí, pero hay que preguntárselo también, claramente. Les agrego un dato local. Sí, Héctor. Fíjense ustedes qué interesante lo que planteaban antes respecto a las fotos de las generales porque es muy distinta a las de las PASO. Y Laura Mondino, o el que retorno un poquitito sobre Laura Mondino y sus 17.000 y piquitos de votos de estas PASO. El Frente Progresista como Frente no ganó ninguna seccional en esta elección PASO. Laura Mondino ha ganado... obtuvo 17.000 y pico de votos. Hace dos años, no hace nada, hace nada, nada, nada. Jatón ganó en 17 de las 18 seccionales. Sí. Tuvo 94.500 votos. 94.500 votos y sacó un 10% a Castelló. Así que si la... Fíjense, solamente representándose que Jatón podría remontar solamente un 50% de sus adhesiones desde hace dos años, solamente un 50% pondría a la lista o al Frente Progresista porque es lo mismo de mudar él en un lugar súper espectante. Y peleando en segundo lugar. Y peleando en un lugar palo a palo con el primero. Además, otro asterisco, Jatón como gran elector en aquel momento, pero en Frente tenía otro gran elector. Exacto. Más allá de los aparatos, que en ese momento no tenía el gran aparato, que era Castelló. Que lo acababa de nombrar, claro. Ahí también puede haber una... Digamos, ese... 17 seccionales de 18 y esos 94.000 votos para mí tenían un valor agregado porque en Frente tenía un gran elector. Si vos le sacabas ese elector que era Castelló en aquel momento y ponías otro elector y capaz que esa diferencia era más amplia, ¿no? Sí, 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 probablemente. Probablemente la foto del Frente Cambiemos Hoy sea una foto bastante parecida a la foto de las generales. Se ha hecho una muy buena elección. No creo que sea, digamos, tan tan importante el porcentaje que sume de las generales. Sí, igual vos estás hablando de la elección 2017, ¿no? La de Jatón Concejal, no la de Jatón Intendente. Ahí en aquella... No, no, la de Jatón. Ah, bueno, entonces no estaba Castelló en frente. No, estaba Cantar, ni que Cantar. Estaba Cantar y estaba, bueno, el peronismo con un candidato como Martínez Kers, era, si no, Yoko, ¿no? Y Castelló era el candidato a Senado. Claro, por eso, pero igualmente en Castelló obtuvo Jatón, como decíamos, 94.419 votos, el más votado para Intendente que le ganó a Cantar, pero Castelló obtuvo 84.000 votos. Claro, en senadores provinciales. En candidatos a senadores fue el departamento de la capital, que es otra cosa, ¿no? Eso es la ciudad más el resto de la ciudad. Igualmente, Castelló hizo Recreo, Rincón, Sauceviejo, Santo Tomé. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué temperamento toma Cámara de Frente de cara a lo que sí viene, que es noviembre. Me parece que se viene una parte entretenida de esto, más allá de que los tiempos electorales y el calendario electoral marcan ciertas pautas. ¿Cuándo empezó la campaña? La mañana ya empezó a delinearse la campaña. Sí, ayer. Claro, desde ayer. Anoche a las nueve de la noche ya había arrancado. Sí, yo creo que sí, ¿no? Más allá de que no sea pública. Sí, yo como, en términos generales, ahora si quieren charlamos de la nacional, yo me hacía varias preguntas antes de la elección por el clima general, de hecho fue una elección con muy poca asistencia, vamos a decir, es la menor asistencia desde la vuelta de la democracia a una elección. Sí, igualmente, en el año 83. Yo prefiero quedarme con el dato de que a pesar de la pandemia se llegó a este número. Es la más baja, de eso no tengo duda. Sí, depende de cómo lo lees. Claro, yo prefiero mirarla desde ese punto. Mirá, en Santa Fe tenés entre votos blancos y votos nulos 10%. Eso sí es un elevado. Bueno, si vos sumás el millón doscientas mil personas que no fue a votar a nivel nacional, que es mucho, si sumás los porcentajes en cada una de las provincias que en la gran mayoría superaron a Santa Fe de este 10%, hubo 12, 13%, superan los votos blancos y los votos nulos y superan las sorpresas de los candidatos que venían por afuera o de los candidatos que tenían el discurso antitodo, el caso de Milley que sacó 13%, Milley. 14, 14. 14%. Bueno, ahí hay una muy buena lectura para hacer también, me parece, en la política. Yo la pregunta que me hacía era cómo iban a pesar los aparatos. Si efectivamente iban a seguir funcionando como siempre funcionan en las elecciones o si iba a haber un cansancio generalizado que al aparato iba a buscar el voto en otro lado. Yo creo que el aparato va a funcionar al pleno en las generales. Acá funcionó como una única. La única, yo te digo, lo único que explica la elección interna de la PJ es el aparato, a mi criterio, en la ciudad de Santa Fe. No a nivel provincial porque tiene otros condimentos. Porque el apoyo de Cristina, porque el apoyo de Alberto, etc. Para mí lo único que explica la diferencia que sacó Mogalel a un hombre como Alejandro Rossi es el aparato. No hay otra explicación. No, eso está claro. Con lo cual, digo, bueno, evidentemente. Y además, ¿sabés qué? Si analizás dónde ganó Mogalel y ves en lugares como Centenario, en la interna estoy hablando, Centenario, Valadero Sarsotti, en la periferia, no Mogalel. Y donde el aparato, según, ahora va a estar con nosotros, lo vamos a preguntar, Mogalel, en un ratito, donde el aparato, según quienes compitieron en la interna, no digo, según Alejandro Rossi, según Alejandro Rossi, según Violeta Quirós, según Lucas Maguit, según el resto de los candidatos del PJ, vieron un aparato pisar fuerte. Pisar fuerte. Y después tenés alguna sorpresa. Alejandro Rossi, por ejemplo, tuvo una muy buena performance en la décima. Muchos dicen, che, la décima es la que... Es la seccional más grande que tiene la ciudad de Santa Fe. Y es la que puede representar el mapa de la ciudad, que los porcentajes generalmente son similares a lo que terminan en Ciudad. Bueno, no pasó en esta elección, pero si ves la interna del PJ, por ejemplo, Rossi ahí hace una muy buena elección. En algunas otras seccionales, Rossi hace una muy buena elección. Y en el caso de lo que es sobre todo gran parte del Cordón Oeste y algunas partes del Norte, Mudalela hace una tremenda elección. Juanjo Piragüena hizo muy buena elección también en algunas seccionales. Lo repasaba Sector recién. Y 12.000 votos. A Juanjo le está sonando el teléfono desde esta mañana. Pero claro. Está ardiendo. A Juanjo y a quienes lo patrocinan. Está ardiendo el teléfono. Pero, por favor, por favor, lo de Juanjo Piedra Buena es una sorpresa mayúscula desde el punto de vista de que 12.000 votos lo transforman en el cuarto candidato más votado. ¿Quién no quisiera estar en ese puesto? ¿Quién no quisiera estar en ese puesto? Y haciendo esta sumatoria que vos marcás de votos entre Juanjo Piedra Buena y Saúl Perman juntan más de 18.000 votos. ¿Estás viendo? 18.000 votos. Tanto para Juanjo Piedra Buena creo que aplica para Saúl también. O bueno, si querés dejalo a Saúl. Pero si hablamos de Juanjo Piedra Buena son 12.582 votos de Juanjo Piedra Buena. No son de nadie más que de Juanjo Piedra Buena. Teniendo en cuenta que un candidato o una candidata en Santa Fe en estas elecciones necesitaba 5.000 votos para asegurarse el paso a las generales ese número de 12.000 con creces. No, ni hablar. Por eso te digo y vuelvo a la campaña de Mudalel. Los votos que saca de esta de Mudalel no son de Mudalel. ¿Y cómo es? Son de son de la estructura del gobierno de la provincia son de aquellos que le gusta el gobierno de la provincia aquellos que tomaron las 3 o 4 cosas que se expusieron en el billetero de Santa Fe o en el educativo y dijeron che, esto me gustó voy a ir por acá más la estructura barrial más la estructura de un montón de gente en los barrios que milita para la lista del oficialismo digamos ese conjunto hace una victoria a Mudalel. Y la presencia mediática también, ¿no? Sí, sí. Igualmente eso lo dijo perdón Héctor un asterisco y te dejo seguir. Anoche lo dijo a eso Mudalel apenas dijo somos ganadores en un momento dijo sí, yo trabajo con esas cuestiones del Estado Santa Fe pero aplicadas a la Ciudad de Santa Fe es como que bajó ese discurso inmediatamente y dijo sí, es verdad yo ocupo esto del Estado Santa Fe de la gestión Perotti pero basado específicamente en la Ciudad de Santa Fe como que lo aclaró en ese sentido. Totalmente totalmente Héctor estaba por decir algo Héctor lo corté perdón iba a preguntar sobre la génesis de la candidatura de Piedra Buena Piedra Buena el que promociona su candidatura Sebastián Piñata pero ¿cuál fue la idea inicial? ¿que Juanjo juegue dentro del PJ y no hubo chances ahí digamos en el porteo o siempre fue una idea de Piedra Buena y de Piñata en este caso de ir por la suya con una candidatura lo pregunto honestamente porque la sorpresa me lleva a replantearme y a replantearnos esto es su excelente elección si fue producto y con lista propia de no haber encajado en el PJ en el PJ hay que llevar pañuelos descartables por doquier o si es producto de una decisión que ya se venía madurando por otro lado y el resultado es este no sé si ustedes conocen su génesis bueno acá dijo que se lo propusieron obviamente digamos sí acá lo dijo abiertamente que los partidos grandes no especificó pero que sí que le habían propuesto llevar adelante su candidatura básicamente es un fenomeno